La noche es linda, pero tú no estás Hace dos horas que te he dicho adiós Y son dos horas que empecé a tomar Un trago y otro y otro trago más Casi borracho estoy para olvidar Casi borracho estoy para olvidar La gente baila a mi alrededor Claro que solo no me voy a quedar Otra muchacha empiezo yo a buscar La quiero linda y que sepa bailar La quiero linda y que sepa bailar Mira que chica es la más linda Es toda de conquistar Mira que chica quiero luz de boca Me encanta, la quiero besar Le grito de esto no voy a dudar Quiero apretarla y me acerco más Pero el alcohol me hizo equivocar Esto es un hombre, no es una mujer Y ya la sangre me paró de hervir Usted discúlpeme, tengo que ir Mira que nota, me voy a buscar otra O voy pa' mi casa mejor Mira que nota, la pesca alborosa Creo que no voy más a tomar Mira que nota Mira que nota, la pesca alborosa Le grito de esto no voy a buscar otra Me voy a buscar otra Me voy a buscar otra Mira que nota, la pesca alborosa Mira que nota, la pesca alborosa Mira que nota, la pesca alborosa